hola a todos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo os quiero mostrar un pequeño vídeo sobre el peluche del grand prix como veis es un producto original de la marca famosa aquí lo tenéis sólo muestro en detalle por si os lo queréis comprar ahora mismo lo están vendiendo en los carrefour vale esto es un programa de verano español así que si lo que me pareció muy chulo nunca había visto un peluche del grand prix y la verdad es que este programa me gusta mucho en casa lo seguimos y pues nos decidimos a comprar el peluche así que os lo muestro un poquitín y sería todo espero que os guste y no olvidéis pillar el vuestro en en vuestro en vuestro centro comercial favorito un saludo chao